Definición de ley de asignación. Para entender la aplicación de la definición de la ley de asignación, veamos los siguientes ejemplos. Si f es una función de los naturales en los naturales que a cada x asigna 2x, entonces f es una función que tiene al conjunto de los números naturales como conjunto de salida y de llegada, respectivamente. Además, la ley de asignación de f establece que a cada elemento de los números naturales le corresponde su doble. Es decir, se verifica la igualdad f evaluada en x igual a 2x, para todos los x en los naturales. Por ejemplo, a 5, que es un elemento de los naturales, le corresponde el 10, pues 2 por 5 es igual a 10. Por tanto, puedes escribir que f evaluada en 5 es igual a 10. ¿Cuál es la imagen de menos 1 respecto de f? Este número no tiene una imagen respecto a la función f, pues menos 1 no es un elemento del conjunto de salida. ¿Cuál es la preimagen de 100 respecto a f? En otras palabras, ¿cuál es el elemento del conjunto de salida de f cuya imagen es 100? Este es el número 50, pues f evaluado en 50 es igual a 2 por 50 que es 100. ¿Cuál es la preimagen de 3 respecto de f? No existe, ya que el doble de ningún número es igual a 3. Veamos otro ejemplo. h, la función que va de los reales positivos en los reales, tal que a cada x asigna a x al cuadrado. Entonces, h evaluada en x es igual a x al cuadrado. La función h tiene el conjunto de los números reales positivos como conjunto de salida, y al de los reales como conjunto de llegada. ¿Cuál es la imagen de 7 respecto de h? La ley de asignación dice que como 7 es un número real positivo, entonces h evaluado en 7 es igual a 7 al cuadrado, que es 49. ¿Cuál es la imagen de la raíz de 17 respecto de h? Como el número raíz de 17 es un real positivo, entonces h de la raíz de 17 es igual a la raíz de 17 al cuadrado, que es igual a 17. Si z es un real positivo, ¿cuál es su imagen respecto de h? Pues, como z está en el conjunto de salida de h, la ley de asignación de esta función dice que le corresponde su cuadrado, es decir, z al cuadrado. Es decir, h evaluado en z es igual a z al cuadrado.